¡Hola! Vamos a hacer unas doradas al horno. Hemos comprado tres doradas y le decimos al pescadero que nos las limpie para horno. Aquí las tenemos. Vamos a preparar en una besugera una base de patatas panaderas. Pelamos y cortamos las patatas, las freímos un poquito y las ponemos como base. Ponemos las patatas en el aceite frío para que se vayan haciendo poquito a poco, ya que luego terminarán de hacerse en el horno. Ponemos así las patatitas y ahora cuando estén un poquito fritas las apartamos. Ya tenemos las patatas prefritas, las ponemos así como base y ahora vamos a freír una cebollita. Vamos a cortar una cebolla en rodajitas y las freímos un poco también para ponerla como base. Vamos a freír un poquito la cebolla. Con el aceite bastante caliente. Ya tenemos la cebollita un poco fritita. Vamos a ponerla encima de las patatas. Así es repartidita. Y ponemos un poco de sal. Y un poquito de pimienta. Colocamos las doraditas. Y vamos a poner un limoncito dentro de cada dorada. Una rodajita de limón. Así. Y así. Le ponemos sal por encima. Un poco de aceite de oliva. La dorada es un pescado más seco. Con lo cual habrá que ponerle agua y de vez en cuando agregarle por encima el juguito del agua y de lo que vaya soltando el pescado. Que quede como un dedito, un dedito de la vez juguera de agua para que no se seque. Así más o menos. Un poco de perejil. Y lo meteremos al horno unos 30 minutos. También veremos si lo abrimos un poquito. Una vez introducido en el horno, lo abrimos un poquito y veremos si el pescado está hecho por dentro. Y la costra se pondrá un poco dura. Vamos a meter las doraditas al horno. Y las vigilaremos a ver qué tal se van haciendo. Pero estarán en unos 30, 40 minutos. Vamos a cerrar también a 180, calentando arriba y abajo. Ya ha transcurrido el tiempo del horno. Hemos sacado las doraditas. Y aquí las tenemos listas para comer. Espero que les guste. Y como verán, es un plato muy saludable, muy sano. Y espero que les guste. Gracias.